¡Suscríbete al canal! ¡Porque vean lo que viene! Sí, viene una millonita de estrella Así que vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente ¿Qué viene? Se ve que vienen, no vienen muchas Cosas en esta bolsita, pero la compré Como les digo, por ese motivo Entonces, bueno, pues la voy a estar abriendo Y esto fue En una tienda de segunda, acá en Estados Unidos Donde yo vivo Ok, lo primero que viene es esto Son unos lentes de H-Body Son de una tienda que hay acá En Texas Viene una Jarrita, así como Creo que en otros países le dicen tetera Acá se le conoce como una jarrita O bueno, aunque esto parece más bien como para el agua Para echarle agua a las plantas Viene La doctora Juguetes ¡Qué bonita! No trae su ropita, pero bueno Viene ella, tiene sus zapatitos Y pues, este Necesito una limpiada y así Pero está linda Vean sus trencitas Viene esto Que es así como de doctor Para tomar la presión y así Y vean, ¡ah vean! Le aplanas aquí y realmente cambia Realmente se mueve ¡Ah, qué padre! O sea, viene eso Viene esto que ¡Oh my God! Esto me encantó que viniera Porque Yo tenía de esos cuando estaba pequeña De hecho, tengo una historia donde Tuve un accidente A causa de uno de estos En mi chisrianda con Laurita Está Está la historia De hecho, la hermosísima Naya Me mandó una Una tarjetita Que me parece que hizo Su hermano Me parece O hermana, la verdad No recuerdo, perdón Pero Sí, me la mandó a hacer con ellas Entonces, este Me encanta Ese dibujo Porque Vengo yo con uno de estos Así aumentándolo por la ventana Porque esa es la historia De algo que sucedió Como les digo Voy a tratar de dejar La pequeña información El link de ese chismeando Con Laurita La verdad no recuerdo Cómo le puse a ese Pero Sí, son anécdotas De mi vida Pero me encantan Los colores Está bien bonito Aunque si así Pone a ponerlo Nada más de adorno Está bonito O sea, me encantaron Los colores Entonces, bueno Pues venía esto Dije yo ¡Oh my God! Viene un slinky Viene también Esto Que es un Este Unos lentes Unos lentecitos Viene esto ¡Ay, vean! Es un cangrejo Ese es como para Cuando vas a la playa Así para Para las conchitas O para la arena Y así Y trae arena Por cierto El motivo Por el cual Compré esto ¡Vean esto! Viene Very nice De Destroyer Se le anda cayendo La falda Vamos a poner Se le anda cayendo Su faldita Y me se la acomodo Porque se le anda cayendo Ahí está Ahí está ¡Vean! Trae su ropita Original ¡Oh my goodness! Vean aquí Trae la etiquetita Se trae su ropita Original Trae sus zapatitos Tengo nada más Que darle a limpiada Y ¡Ay! Ya le anda cayendo Se le anda cayendo La faldita A ver Vamos a ponérsela bien Que si no Se va a seguir cayendo Ahí está Creo que ahora Se la puse bien Pero vean Trae esta Como Su blusita Y luego trae La faldita Así Como de Olan Y luego de O de encaje O ya Bueno sí Olan Encaje Y trae Esta partecita Así como si fuera El cinto de la falda En brilloso En moradito ¡Vean qué bonita! Trae una marquita aquí Espero poderle quitar esto Y nada más de la limpiada Y Vean Tira ahí su cabello rubio Pues es Es su cabello original Trae el cabello Bastante suave Tengo nada más que peinarle Y creo que va a quedar Muy bien Pero trae su cabellito Este Muy bien Cuidado Y como verán Es original de Destroyer Dice Chamoy y amiguis Todos los derechos reservados Destroyer 2011 ¡Wow! Está bien padre No puedo creer que me haya salido Una muñequita Original de Destroyer En Una bolsita De tienda de segunda Vean Cuatro dólares Por absolutamente Todo esto Y qué padre Por fin la tengo Yo quería mucho A Very Nice Ella es Very Nice Fíjense les dije Estaba leyendo sobre ella Y decía ahí Que su nombre Original Es Bernice Bueno Yo lo leí en inglés Porque se supone Que ella es la versión De Estados Unidos A lo que estuve viendo A lo que estuve viendo En internet Y se supone Que ella es un hombre Es Bernice Pero es conocida Como Very Nice O sea que Creo que en México Se llama Very Nice Creo que sí se llama Se llama Acá se supone Que en su historia Así dice Se llama Bernice Pero sus amigas La conocen como Very Nice Pero vean Qué bonita está Me gusta Por fin tengo una Y bueno Les digo Nada más tengo que peinarla Vean Trae su cabellito Este Amarillo Así súper rubio Y luego la parte de abajo La trae en rosa Y traen unas marquitas Espero poderla limpiar Voy a tratar de limpiarla Y bueno En mi Instagram Me estaré poniendo Fotografías de ella Así que esperen eso Y bueno Pues eso fue todo Lo que le salió En esa ocasión Sí Fue una bolsa Súper Súper chiquita Yo sé Yo sé Yo lo sé Pero pues imagínense Era imposible Dejarla a ella La vi Y dije yo Oh my goodness No lo puedo creer Y sí Vean 328 Fue lo que me costó En esa tienda En unos 10 segundos Les digo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y díganme Ustedes tienen algún muñequito De Destroyer ¿A quién tienen? Yo tengo a Shinelle Tengo también A mi casimerito A Watts Un par de nenas Y bueno Ahora De Chamoy y Amiguis Pues esta es la primera Que tengo Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Chao